Muy buenasvenidos a Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario, continuamos la aventura, vamos hacia ese santuario de agua a restablecer el suministro de... a llenar otra vez el estanque, puente de otoño, he prohibido saltar, he prohibido ir a un porrazo se rompe el puente hay un cartel ahí vamos a llenar esto salto del agua, valle de los castaños vamos nooo bueno, da igual, restarce un poco hay un sello de diablo y por el otro lado vamos a coger confeti lo hemos gastado oh, un toad uff, menos mal que en el árbol no está del otro lado del puente si me iba a caer en el forraje no me encuentras ni tu bueno, igual que un sensor de última tecnología si, si que hay un sensor, pero no no me gusta la idea de tener una cosa en la cabeza dando vueltas todo el rato, la verdad quizás lo utilice más adelante quizás incluso hasta pase del tema no me gusta algo que adulteré un poco la experiencia de Mario bueno, esta es una puerta en forma de champiñón o es un dibujo bueno, pues hablando de del utensilio, me parece que esto tiene algo que ver, no? supongo son fax, no? uff, menos mal, pensé que iba a quedarme atascada aquí para siempre gracias por rescatarme ah, y bienvenida al sucursal del laboratorio a la detección del monte de otoño nuestro equipo de investigación desarrolla dispositivos innovadores que le hacen la vida más fácil a los desaventurados curtidos como tú me resulta incómodo admitirlo pero ahora mismo no puedo ofrecerte ayuda de todas formas te animo a que te pases por nuestra sede central seguro que allí encuentras algo útil esta aquí gracias a los últimos avances se puede llegar a una sede central la detección del toad al menos de lo que tardas en decir toad bien, aquí tenemos nuestro sistema de transporte punto y reservo unito aparatos que te permite telefaxearte su tecnología innovadora permite trasladarse de la sucursal a otra rápidamente mira, te puedo hacer llegar a la sede central del hotel en un pispas anímate a hacer la prueba que me dices? te animas a telefaxearte la sede central del hotel a la detección? no va a ser consecuente con lo que he dicho en el momento no vamos a utilizar la detección del toad ya luego cuando queramos hacer el cien por cien pues simplaremos aquí tenemos un banco para descansar toma 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 castaña toma tenemos un montón de toad ya bueno vamos a ello bien hecho usa la botella de hierro esta que le queda poco uso ya vale, perfecto vale aunque aquí nos va genial eh si veis en medio de la aventura haga un capítulo volviendo a localizaciones anteriores para conseguir el cien por cien se han tirado el agua molada el señor del todo el líquido y supremo empapador mira los chip chip spinny ha pillado eh ha pillado, quería saltar wow voy a ir por estos son más peligrosos muy bien aquí sí que se van a romper las botas ya se van a romper las botas ya dispara no vamos probablemente ni aun una patada irá 30 viviendas mal definir la patina variando ahí vamos a abrir chico RS vamos a usar las botas normales la botas normales no es suficiente me quedan unas botas las brillantes no las uso 17 era el daño no se atacaran ellos son débiles por eso las normales los mensajes salen todo el rato de los toa detrás hay un sello de oli ahí una cueva hay un tobato no puede hacer nada ahí de momento a ver este se va descansando ufff si no llega a ser de papel plano me aplastas gracias por ayudarme ahora que rico tan pintoresco la cosa que no se pierde por estar pegado en la pared hay un caminito aquí también nos siga mola mucho vamos a confeti estatua ¿cuántas estatuas habrán? ¿y eso no las lleva? vamos a ver me han dicho me han dicho que otra libélula que ya conoces los brazos desplegables te las apeñas bien con ellos o te cuesta pillarles el punto si no te mandan los controles por el movimiento puedes abrirme vamos al santuario aquí ya vendremos hay un montón de cosas la verdad te pierdes eso es lo guapo que te pierdas vas a quedar esperándome la vez que juega no lo mismo da igual o sea lo mismo lo mismo o sea al primero no lo he matado eso es tampoco ojo da tío Voy a matar a este, la verdad. Me ha costado ahí, me ha dado un jumpy, esperad, ahí se ha pescado, me ha saltado ahí, si no te ha golpeado, eh, gracias, esto es la entrada al santuario del agua, ¿no? Dicen que en el habita un espíritu acuático terrible, aunque ya sabes que a la gente le gusta inventar. Y aquí estamos en la entrada del santuario del agua, me muero de ganas de conocer el papel elemental. Esto tiene toda pinta de ser acceso principal, pero ¿cómo se entra? Pues hace falta, o a Luigi, o a Bob Bob, también puede ser. Tendremos que buscarlo. Vale, pues ahora sí que no hay otro camino. Tendremos que ir por aquí, porque la otra puerta estaba cerrada. Necesito alguien que me ayude. Y ahora como tenemos a Bob Bob, supongo que será él quien tiene que venir a echarle una mano. No sé que viene a Luigi, eh. María, perdóname por haberte rehuido tanto, pero entiende que me daba miedo. A menos ahora sé que soy una figura de la escalada. Me cachis, parece que tengo un problema de adherencia. Me cachis, parece que tengo un problema de adherencia. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice las rosas que hay de cada lado de la estrada? Pues para abrir, venga a ser. Toma. ola,ola,olola. Va, tengo esp acumulado en체. en fila mal tío vamos, atacan veinticuatro un buen ataque una tabla de atún aquí el moneta este oye los bombas como están se han burrado todo los puentes hechos de cartón y todo mucho enemigo se abarcas quizás y la curiosidad mía de lo del mono que tendré que hacer ahí no podemos el cofre ahí abajo montón de hojas secas espacio natural protegido llenó del gran forraje es verdad esto aquí se ha perdido bob bob un toad ahí abajo ya estoy yo a fin se corre alguien gracias me sentía tan solo en esta cueva toma estamos en paz coacción de puntos máximos más cinco ahora son setenta y cinco guay ojo y nada más no hay que hay ahí asomándose en el forraje te visto ahí está el tío jaja y ahorita del colegueo recoja las latas lo hacían no soy un huerco qué pasa tío y dice que estás esperando tus compadres yo también me mola el rollo de tener colegas se lo recomiendo a todo el mundo bobby qué haces no me digas que te habías perdido entre el forraje jefa bigotes ya estamos todos sabía que no me habéis de dejar tirado así que estos son tus compadres oh qué tiernos se me saltan las lágrimas de emoción esto se me dice una buena banqueta a base de comida enlatada xalala un banquete de comida enlatada suena divertido ay pero qué digo tenemos que buscar la mental de agua venga hoy voy a despidiéndote de tu nuevo amigo a la orden jefa andando sin banquete de comida enlatada solo falta que vengan mis compadres xalala pues a lo mejor tiene uy perdona 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 mejor tiene amigos por aquí tengo que decir que vengan también este por ejemplo es que ocurriría enemigos todo tipo otro fuera vale porque sale el compañero ahí el bobo eso es para rezar ¿no? sería una ofrenda ¿qué que se trata mona? no eso es para altarejo de parlamentar de agua se aceptan ofrendas de todo tipo pero exigente de estado de tiquido claro aquí ¿cómo se llega ahí? bueno vamos con con nuestro compia a entrar en el en el santuario porque ahora con él yo creo que sí podemos entrar oh y otro candidato a la coleguilla y tiene cara de buenazo ¿no? como esos manojos de pez con patas a ver que se cuenta no vayas no vayas buena esa especie de castaña gigante me llamo ¿y tú? vaya nos ha salido cortado el amigo oh boby no debería haberlo prevenido sobre estas canallas de papel maché bobby vamos a volver vaya de los castaños vale este es el puente la puerta que no podíamos que tenías allá por dentro vaya vaya mario con que si tus amigos se tiran por un puente tú te tiraste atrás ¿no? pero bueno todo eso por el bien de nuestro querido bobby sube también ha sobrevivido a la caída y subimos por ese camino de tarde o temprano daremos con él ¿verdad? bueno vamos a confeti ahí por si vamos flojos a la bolsita mundo de monedas por fin hemos conseguido otra 10.000 monedas después de que nos engañaran en el primer con la gema la tortugema aquella caja de resistentes caja resistentes vale un momento ¿has visto esa bola? mira rodando a toda velocidad ahí tiene que ser bobby que rápido lo hemos encontrado hola bobby no es no es no es está loca Olivia malvado socorro socorro no es raro que habíamos hecho eso oi 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 somos el trío de castañita gracias por quitarnos la mala cascara cofre el primero letrero jefa bigotes como me alegro de veros tenéis que perdonarme os juro que no era mi intención salir volando por el puente soy un lastre Sniff mis mejores dos colegas llegan y me salvan la vida nunca lo olvidaré tranquilo bobby lo importante es que sigues de una pieza pero prométeme que irás tirándote por los puentes que veas ¿vale? Sniff dale que me llamo bob bob jefa y no te preocupes voy a ser el más cauteloso del mundo ¿qué digo? si hace falta me cambio el nombre por el prudencio precavido bueno podemos irnos ya los pinches de esas castellas no me inspiran ninguna confianza prudencio precavido ¿no? vamos a llevar así voy a llevar así voy a llevar mandado vale la lia me da el último menos que el trío este ya no nos he mandado a todos y el último que casi que si no me ha dado bueno no sé muy bien hola hola pero pero kawaii ¡Joder! Me estoy cansando, ¿eh? Ahora, por fin. Hay que saltarme encima a éste. ¡Oh! ¿Son diferentes? Son diferentes. Es que no entiendo quién quedaría aquí con éste. Sí, las mismas. Pásivo no me ayuda. Vamos a aguantar. Vamos al mecánico. No, no, no. Es que abrazan los rotatorios. Nos están dando demasiadas figuras últimamente. Vaya, tenemos todos los tesoros de miniatura de los castaños. No, 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 no. No, no, no. Es que quería tapar el hueco que había arriba. No, no, no. ¡Guau! ¡Fatal! Voy a eliminar a las spinis y así. Tengo dos ataques más, voy a eliminar a las spinis. Pero las gumbas me dan igual. Ya si voy a eliminar a las gumbas tranquilamente. Por uno de ellos. No tengo uno bloqueado. Falta ese. También bloqueado. ¡Ey! ¡Sote! ¡Hola! No me fastidies. De gotas. Da igual que ataque. Que hoy es de vida. ¡Vale! Yo estoy paralizado. Me toca. Que me quita esto. Con 4 de vida Jolín, bigot Digo, Mario, genial, ya me lo he pegado a Bobby Nos hemos avanzado ni medio metro Y ya se ha perdido otra vez Y ya no sé si lo suyo es mala suerte o es que busco problemas ¿Cómo se pone? Ya puedes probar Resolución a Atron 4.0 En el laboratorio Voy a hacer esto Y a tapar ese hueco Ah, bueno Venga, hacer algo Darles caña Solo 2 te daño Martir brillante De gotitas Vale Vale Si hay una bola De estas Que tiene que tener un toad Si es que no Siempre hay algo Una flor Una flor Ahí está Muchísimas gracias Me tienen harta las castañas Por cierto, si tú también recibís más castañazos De la cuenta Que te da el curso ahí Vale, ya sé Vale, ya sé Vale, ya sé Vale, dale Vale, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Vale, ya sé Adiós Adiós K Adiós Hay un árbol, ¿y cómo hago eso? Es que no se siente, no se, a ver, Bobby se ha quedado ahí, a ver como vuelvo a donde está él, de alguna manera, bueno vamos a quitar esta ahora No, 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 no Vamos a ayudar a ese toad con ese gigante de volver maché, que supongo que ha tirado antes a Bobby Otra vez estamos en el monte de otoño, ¿tenemos que encontrar a Bobby? No, 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 no Puede dar todo este Cu Kickstarter por la felicidad en el giro es simplemente un flech vamos a por Bobby otra vez a ver si volvemos la forma de sacarlo de ahí a ver si aquí no se puede hacer ¿no? es una tubería una tubería verde pero la tubería que vimos antes nos llevaba a otro sitio no nos llevaba ahí guarda y combas teleférico ¿dónde está la tubería? esa tubería es la que hemos visto antes ¿no? ¿no está más? ¿se va a actuar desde las cadenas de las cadenas? que raro ¿no? 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 Esta duría ya ¿Lo de la frente qué? Si lanzo, cojo la flor y quemo la ¿El pasto este? Vamos a volver a salir ¿no? Me he puesto aquí la tubería ¿no? ¿Me ha saltado? No tío, ya lo había hecho ¿Para qué habré saltado? No tío, ya lo había hecho 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 Estoy repasando, vas a encontrar la tubería No tío, ya lo había hecho ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! Y vuelte a empezar ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? No hay más ace, ¿eh? Claro, es que ya lo sé, pero es que sí O sea, Olivia, si voy allí no lo veo ¡Anda! Esa es esta, el tío ¿Por qué tenés ese movimiento? Sí, ya está Ay, ¿cuál? No hay más Mmm, ñam, póngame otro, sufle, de castañas, camarero. Ay, mira que están patantear. Mientras tú y yo nos jugábamos la cirulosa buscándonos por todos los rincones, en la jarita estaba aquí soñando plácidamente. Vale, dale un toque para que se se despierte. Toma. Eh, ¿qué? Hombre, bigote, resulta que al salir rodando por la pendiente encontró un atajo, qué cosas, eh. El caso es que mientras venís o no voy a aprovechar para asojar un rato. Uf, qué alivio. Lo bueno es que ya tendremos que volver a perseguirte como locos por el monte, pues espero. Vámonos al santuario del agua. Lo que tú digas jefa, papel elemental de agua, allá vamos. Te trates nuevo. Oh, gracias. Pues ahora sí ya tenemos ya a poco. No quiero más toad, además... Más gombas. Vamos a grabar. Oh, entramos los tres que ven. Me han negro las sagas de otoño. ¿Crees que se ponen coloradas de vergüenza? No puede ser por ese motivo, si no los árboles, ahora soy yo quien se siente avergonzado por soltar en esa teoría. Bueno, pues guardamos aquí justo con nuestro compañero, nuestros compañeros, y en el siguiente iremos al santuario del agua, ya podremos entrar con esas cuatro patas para entrar a abrir esa puerta. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto!